Primero es un discurso con una enorme realidad, en un día de reflexión donde debemos agradecer a Dios la posibilidad que nos da de brindarnos nuevamente más, una vez más, el mensaje al pueblo de la provincia de Misiones. Yo creo que es algo fundamental y esta cuestión de momentos difíciles hace justamente que en estos comunicados que hacemos al pueblo de la provincia lo hagamos con muchísima responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta las cosas que podemos cumplir. Y en ese cumplimiento de las metas, en ese cumplimiento de los objetivos es el bienestar de todos los misioneros. Así que para nosotros en este momento, en este tiempo, es un tiempo de extrema reflexión de celebrar un día del trabajador, claro que sí, pero también con muchísima responsabilidad. Bueno, hoy muchísima gente acompañándolos también, pidiendo la foto, ¿cómo se siente? Bien, feliz, claro, feliz porque también es un poco el reconocimiento, a la dedicación, al trabajo, pero más feliz aún de que hoy podamos celebrar un día del trabajador en paz en nuestra provincia, de que podamos tener mucha fe, mucha esperanza de llevar adelante las políticas públicas y el bienestar de la sociedad misionera. Hoy celebramos justamente el bienestar de la sociedad misionera, que para nosotros es lo más importante. Y que se hayan acercado acá, donde nos acercamos todos a este lugar, justamente para reconocerlos a ellos. Y en ellos a todos los trabajadores de la provincia de Misiones. Bueno, en su discurso el gobernador hizo ya compromisos a futuro que le va a tocar en el caso de llegar a usted, tener que afrontar, como en el caso de los créditos, Procrear para Misiones, una especie de Procrear, créditos para secaderos, desafíos importantes también al canal. Y esto se puede hacer en una provincia que es una provincia ordenada, que no ha tomado deuda, que se ha desendeudado como lo ha explicado Hugo, pero a su vez también es una provincia que permite disponer de su autonomía. Eso se llama libertad en la utilización de los recursos públicos. Somos libres de decidir hacia dónde el pueblo nos pide que vayan las políticas públicas. Eso significa estar desendeudado. Por eso el gobernador se permite hacer esta proyección a futuro para cualquiera que pueda gobernar esta provincia.